Tu cariño se aleja de mi Tu cariño se fue con el mar, en la ola que lleva la espuma Y en la sombra que esconde la luna, en un viento que no volverá Y yo me quedo aquí, anhelando tus caricias Y yo me quedo aquí, con la cruz de tu partida Y tu dichosa en lo tuyo jugando, como si Dios no estuviera mirando Y yo entre lágrimas me voy ahogando, como si el mal se curara llorando Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Si tu cariño se apaga mi vivir, mejor acaba conmigo Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Porque prefiero morir más no sufrir, mejor acaba conmigo Y yo me quedo aquí, anhelando tus caricias Y yo me quedo aquí, con la cruz de tu partida Y tu dichosa en lo tuyo jugando, como si Dios no estuviera mirando Y yo entre lágrimas me voy ahogando, como si el mal se curara llorando Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Si tu cariño se apaga mi vivir, mejor acaba conmigo Mejor arráncame el alma de una vez, mejor acaba conmigo Porque prefiero morir más no sufrir, mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo Mejor acaba conmigo Ahora arráncame el alma de una vez, tu me dejaste llorando Porque no puedo vivir sin tu querer Esa angustia y esta pena me está matando Mejor arráncame el alma de una vez, te fuiste engatejado triste penando Porque no puedo vivir sin tu querer En tu alma corazón, dime que está pasando Esta es la banda caramba, la que manda Perú, vengo como un búfano Y yo sigo aquí Soñando despierto vivo Y yo sigo aquí Con el momento que pueda estar contigo Y yo sigo aquí Ya me miras diferente y no me quieres ni de amigo Y yo sigo aquí